Mi nombre es María Magdalena Pérez Contreras, veníamos en la camioneta a visitar a una familia y allí en un puente, al pasar el puente, la corriente nos arrastró con toda la camioneta y tres de mis sobrinas fallecieron en ese arrastre de agua, cuatro adultos y seis infantes de los cuales los cuatro adultos están bien, excepto mi hermana que le dieron dos infartos, está delicada, de Reynosa. Sí, ahí en, no sé cómo se llama, Isguapa, en Isguapa, de ahí al cruzar el puente, un taxista nos guió hasta ahí y al cruzar el puente nos arrastró el agua. No, nadie nos dijo nada, el taxista dijo que él no pasaba porque era caro, pero que nosotros sí podíamos pasar y al momento de pasar a nosotros nos arrastró la corriente a todos y pues el desenlace ya lo conocí. ¿Cuándo salió el puente? ¿Ayer? Llegamos hoy temprano. Llegamos hoy temprano. Íbamos a visitar a mi cuñado que estaba aquí con sus papás, venía mi hermana que es su esposa y veníamos aquí aprovechando el puente de la escuela y se trajimos a mi hermana porque iba a pasar unos días aquí y luego ya nos íbamos. Sí, todos están bien dentro de lo que cabe, nada más mi hermana Isabel que yo creo por la impresión le dieron dos infartos, dos pre-infartos y está un poco delicada ella ahí en el seguro. ¿De mi hermano? No, es que las niñas yo las tenía a mi cargo y yo le comenté que iba a hacer el viaje y dijo está bien, yo las cuidaba, yo me las traje a todos. ¿Y su mamá? Mi mamá, ahí venía también, la mamá de los niños. No, la mamá de ellos no venía tampoco, se quedó la mamá de ellos, nomás nosotros porque veníamos y nos íbamos a regresar luego por la escuela. Nunca imaginamos esta tragedia. Sí, veníamos a estar unos días aquí, pero se dio a esta tragedia. Sí, pues el presidente se ha portado muy bien, ha hecho todos los movimientos en relación a los cuerpos. La gente de la comunidad, toda, nos apoyó a sacar los cuerpos de las niñas. Este, el gobernador nos va a trasladar hasta Reynosa porque de allá somos nosotros y vamos a llevar a las niñas allá. Me imagino que hoy tenemos que salir, como él dijo, tenemos que salir hoy. Nada más estamos esperando que él llegue para irnos y que mi hermana se estabilice un poco más. ¿Para trasladarnos en qué? En helicóptero, no tengo entendido, en su avión. Dije que íbamos a irnos a Veracruz y parece que de ahí a Veracruz vamos a irnos en el avión. ¿Dónde? Ya, ya avisamos a la mamá. ¿En qué hora de irnos a irnos a irnos? En Reynosa, ahí en Mero Reynosa. Ya avisamos a la mamá de las niñas. Nos falta avisarle al papá. Porque el papá es trailero y se encuentra en Mexicali de momento. Pero ya andan viendo la manera de avisarles. Sí, el gobernador me ha instruido para que se le dé todas las sociedades y apoyo a las familias, a las familias afectadas. Es decir, nuevamente el gobernador sensible ante esta situación, apoya a la familia para trasladar los cuerpos al norte del país. ¿O sea, van a ser trasladados cuando a partir de cuando? De hoy mismo, en un momento más, vía aérea al norte del país. ¿A Reynosa? A Reynosa tengo entendido que son originales de Reynosa. Bueno, tenemos el reporte de una persona que está en este momento internada en el Seguro Social. Ya hemos mandado un médico para que cheque su estado de salud. La persona se llama María Isabel Pérez Contreras, de 27 años de edad. Quien venía también dentro de las nueve personas que venían en esta camioneta y que sufrieron el percance. ¿Cuánto viajaban en una camioneta? La Nissan Frontier, nueve personas, seis niños y tres adultos. Y pues el resultado es el que ya se ha metido. La Nissan Frontier, nueve personas, seis niños y tres adultos.